y como pueden ver amigos tenemos aquí la mesa de cantinfla donde comió él y quién sabe cuántos famosos como pueden ver todavía está en muy buen estado a pesar de que ya tiene muchos años todavía se ve se ve súper la verdad miren quiere enseñarles el material que es esto es como no sé es como bambú o son palitos no no tengo ni idea pero miren tan sólo esto como se ve de abajo y quiero que sepan que se ve muy muy resistente lo que tenemos planeado es que cuando terminemos de restaurar la casa a ponerla otra vez en la casa obviamente se la trajeron de allá pues porque como se empezaron a robar cosas de la casa personas que venían de otros lugares muy ajenos a elegido pues tomaron la decisión de traerla acá y guardarla pues para mantenerla más porque pues sabiendo que es de cantinflas los años que tiene pues la tentación es mucha y para que no se la fuera a llevar a alguien o maltratarla no sé decidieron traerla aquí y lo que queremos hacer es tratar de restaurarla obviamente aquí se tiene que usar exactamente el mismo material no vamos a quitar nada simplemente tal vez vamos a pintar o barnizar limpiar por ejemplo todo esto que está que está sucio y lo que está aquí despegado esto tratar de arreglarlo pintar esto y pues aquí se alcanza todavía ver el color no es y si se distinga pero es el color trataremos de igualar el color y y pues barnizarla que quede súper y pues denme una idea de qué colores se vería bonito obviamente no amarillo y blanco un color así como no sé color cedro así es que déjenme en la cajita de comentarios qué color les gustaría o qué material usar obviamente vamos a usar el mejor material se lo vamos a preguntar a a nuestro amigo santos de casa total ellos son los los que tienen los mejores materiales ya sólo es que ustedes cojan el color y pues nosotros la pintamos pero como siempre con la calidad de nuestro patrocinador casa total así es que no olviden suscribirse de dejar un calcetito arriba